Profe, ¿me sube la nota? Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo Te la subo cuando los cerdos huelen Ya no voy a gastar mi dinero en estupideces, dijo el meme random Nadie es perfecto, pero tú eres perfecto Por lo tanto, eres nadie Nadie me quiere, por lo tanto, tú me quieres ¡Qué profundo! No tengo la menor idea de qué pasa Mobo Meme Chiste digital Eres mi ex ¿De qué estás hablando, Alan? Sí ¿La que me hizo daño? Sí No te lo juras Ay, no puedo hacer eso, wey Me lo juras A ver, demuéstramelo Solo te amo a ti Me rompió el corazón, Mobo Esto es algo que nunca comprenderé Oh, gloria de las glorias Oh, divino testamento de la eterna majestad de la creación de Dios ¡Me lleva la cachetada! El mosquito viene del manjar que se va a dar cuando estés dormido ¿Qué? 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 ¿Botas? Este hombre llevó a su caballo en la espalda Durante tres millas Ya que éste había recibido una mordida de serpiente El caballo pudo ser salvado Si alguna vez te sientes desgraciado Solo recuerda que este prisionero brasileño Estuvo 5 años construyendo un túnel Que desembocó en la sala de guardias Mano, tú estás pendejo, ¿ok? Estás bien pendejo Bien pendejo ¿Por qué el esqueleto de Calamardo tiene dedos? ¿Por qué una esponja de mar tiene esqueleto? ¿Por qué el traje de Bob tiene esqueleto? Los diferentes martillos de Thor Me he multado a mí mismo Así verán que ya tengo una multa Y ellos no me multarán Ahora sí, escucha viejo baboso Va a haber muchos cambios aquí Noticia Anciano juega contra una moto Llora y es consolado por el motociclista Soy fan de este hombre Como que bye no significa ven Y establezcamos una relación duradera Basada en el amor y el respeto Vaya Eso explica muchas cosas Cuando de niño a tu mamá regalaba tus juguetes Los jóvenes son el futuro del país Yo había ponido mi exposición aquí Noticia Una mujer quiere divorciarse por exceso de amor Nunca me gritó Y me ayuda a limpiar la casa A ver, a ver Tengo que leerme toda la noticia Tal ocaso Tal ocaso Tal ocaso Tal ocaso El esposo en tanto pidió al tribunal Que desestimara la petición de la mujer Afirmando que su único interés Es ser el marido perfecto Es ser el marido perfecto ¿Qué quieren las mujeres? My heart Corazón para esos chuscos que no saben inglés Cuando hoy hay un examen Cuando me dan el examen Cuando miro el examen Noticia Redescubierto el ciervo ratón Que se creía extinto desde hace 30 años Surto Hijo de De perra Aún sigues con vida Cuando el colegio le prestabas plata a tus compañeros Y les cobrabas el doble El mundo se consume en dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero Aprende algo dinero Oye papá ¿Tú alguna vez te enamoraste de alguna profesora? Buena pregunta hermano Buena pregunta Sí De la de preescolar Cerdo degenerado Cerdo depravado Mediocre Saca copia ganapán ¿Y qué hiciste? Pues nada Tu madre se cabreó Y te Y te cambiamos de colegio Yo yendo feliz A comprar El perro persiguiéndome La piedad Es la edad del pie Ahorita estamos tratando de averiguar A ver quién es el campeón de los brutos ¿Yo qué? Ni hablar Ni hablar Chavo Te presento el campeón Por lo que me han apoyado Gracias a mi mamá A mi papá A todo el mundo que me apoya Es una mujer muy grande O sea No me lo puedo entender aquí Cuando te despiertas a orinar A medianoche Y escuchas un ruido La sangre de Cristo Tiene poder Ayúdame Diosito Cuando tienes un amigo Que se llama el Brian Y te invita a su casa Y tienes que pasar por un callejón Para llegar Oye Luke Que la fuerza te acompañe Cuando cambias de foto de perfil Y tu tía comenta A mí Pensando que era un niño deforme Oye Eso es un insulto para mí Minicomponente negro De 6.000 A sólo 5.999 ¿Ya ves, baby? Esas sí son ofertas Cuás, cuás Por cada cosa estúpida que vea Pondré un peso en este bote de mayonesa Oye 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 Cuando tu papá se saca el cinturón Para pegarte No salvas las velas Cucarachas Inútiles Hoy es un gran día Para morir Y se le caen los patalones Chau Clásico Es bueno morir riendo A todos mis hijos Los quiero igual Yo no tengo favoritos Oye 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 Booth te dice que se muda a otro lugar No quiero perderte No quiero No resistiría Otra vez No soy tan fuerte ¿Cree que asuste a los niños? A los niños Les va a dar pesadillas a los padres Papá ¿Me prestas el coche? No No puedes manejar sin mi supervisión Hoy Perdón por no tener superpoderes como tú No entendí Noticia Adolescente empieza borrachera en Reino Unido Despierta en París Mamá Siempre decía La vida es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar Mijo ¿Tan grande y todavía sigues viendo a Peppa la cerda? Madura Simpson Te ves ridículo Mamá Estoy hablando con mi novia por Skype Dile que salte en el lodo Mamá 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 ¡Suscríbete!